Es posible tsunami a todo lo que es el Pacífico, es una medida preventiva que tiene que hacerse para que la gente sepa que lo que está sucediendo en Chile, en Perú, en Hawái, en Alaska, y lo cual pues son medidas preventivas para que la gente esté informada de lo que está sucediendo, no implica que tenga que darse un éxodo o tener que llevar a la gente hacia lugares más altos, es muy lejano y son medidas preventivas las que se alertan por internet. Tenemos todo el sistema nacional, sistema estatal, sistema municipal de protección civil, que son las autoridades que paulativamente estarán avisando de lo que sucede, pero son como medidas preventivas. Aquí tenemos enfrente lo que es el sistema de fallas de San Andrés, todo lo que es Sinaloa, atraviesa por lo que es la mitad del Golfo, a unos 120 kilómetros de la costa. Tenemos el sistema de fallas, que son fallas paralelas, son fallas que paulatinamente tienen movimiento continuamente, sismicidad de 4 grados, de 3, hay veces que son más altos, arriba de 6, donde ya la gente puede sentirlos. Recomendaciones es dejarse de malos comentarios y escuchar a las autoridades sobre la veracidad de esta información, para que no se llegue al pánico o a querer irse a lugares lejanos. Son alertas preventivas para que la gente empiece a prepararse ante cualquier situación.